¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Lynette y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Ya septiembre, no lo puedo creer. El tiempo ha volado en no time. Vamos a estar en Christmas. ¿Qué onda? Ya vamos a estar en Navidad. Les voy a traer muchos regalitos para esta Navidad. Muchas ideas de qué pueden regalar en esta Navidad. Empiezo con un kit de inicio. Es un regalo maravilloso que pueden hacer. Bueno, hoy voy a empezar el video con mi aceitito de pizza en calma porque quien no necesita más paz y calma en sus vidas, definitivamente yo sí. Yo sí necesito un poquito o un muchito de este aceite todo el día. ¡Qué bárbara! De verdad que siento que el año va volando y a la vez muy lento. ¡Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, seguimos en esta pandemia y la verdad es que yo creo que seguiremos por un buen tiempo. Así es que más nos vale acostumbrarnos a esa mascarilla. Sigue le poniendo aceites esenciales. La verdad es que es maravilloso poder inhalar nuestros aceites. Que nos sirva de difusor. Inhalar nuestros aceites en esa mascarilla. Vamos a darle el lado positivo a las cosas, ¿verdad? Bueno, el día de hoy estoy aquí para platicarles las promociones que tiene Young Living para ti Estados Unidos y para ti México. Vamos a empezar con la de México. ¿Qué les parece? En México tenemos 5 aceites, 4 son de 15 mililitros y 1 es de 5 mililitros. Así es que vamos a empezar. 125 pb solamente hasta el 15 de septiembre para que den el grito por ahí con su cedro de 15 mililitros. 125 pb, cedro de 15 mililitros. Nos vamos a 150 pb y nos regala Young Living Eucalipto de 15 mililitros. Bien que sabe Young Living que necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Luego nos vamos a los 190 pb y vamos por el aceite esencial de Sleek. ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién quiere bajar de peso? Este es un aceite súper bueno que nos ayuda mucho a controlar esa ansiedad por comer, cosas dulces. Entonces es buenísimo que lo puedes usar en tu agua, 3 veces al día, 6 veces al día en tu vaso de agua. Nomás lo tienes que agitar muy bien porque tiene stevia natural y se va hasta abajo. Entonces agítalo muy bien y ya le pones una gotita a tu vaso de agua. Ya cuando te guste el sabor y todo, entonces te puedes agregarlo por 2 gotitas. Pero empieza por una, siempre de menos a más como me encanta decirles. 250 pb en México, DG's de 15 mililitros. Bueno, yo no vivo sin este aceite. Este aceite me acompaña en todos mis viajes y siempre está en mi bolsa para cualquier emergencia digestiva que tengamos mis hijos. ¡Ocho! Luego nos vamos a los 300 pb y me encanta este aceite. De hecho es el aceite que tengo puesto en mi difusor. Este aceite que tiene su aroma, es así como herbal, pero maderosito a la vez. Huele bien rico, huele bien rico. Saben que este aceite apoya nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema tegumentario. Apoya las dependencias físicas como el fumar y todas esas cosas que no son nada buenas para nuestra vida. Bueno, nos apoya en todo ese tipo de cuestiones. También previene el jet flag. ¿Qué es eso? Cuando vuelas y que los horarios te cambian y todo eso. Pues eso es buenísimo si tú te vas a una parte con diferente horario y demás. Es súper bueno para eso. Da confianza y autoestima. Recupera la energía emocional, física y mental. Elimina la desidia y te ayuda a hacer las cosas hoy y ahora. Que tengas esa mentalidad de levantarte y realizar las cosas. Beneficia la comunicación de la mujer con el hombre. ¿Qué tal? Eso no se lo esperaban, ¿verdad? Pues está súper suave este aceite. La verdad es que es un aceite sencillo. Viene de la costa de Australia. ¿Y de dónde más? Tasmania. De Australia y Tasmania. ¿Qué tal? Viene de bien lejos este aceite. La verdad es que huele súper rico. Y tiene muchos antioxidantes también. Eso me encanta. Así es que bueno, pues. Este aceite creo que a precio miembro vale como 700. Precio de cliente vale 900 y pico de pesos. Así es que como verán es un aceite súper bueno. Que te lo dan gratis en los 300 pb. Yo estoy muy emocionada porque están bien padres. Les voy a hacer una recapitulación. 125 pb. Aceite de cedro. 150 pb. Aceite de eucalipto. 190 pb. Sleek Essence. 250 pb. DG's. Todos estos de 15 mililitros. Y 300 pb. Concea de 5 mililitros. Están súper súper padre. Esta promoción que tiene en México. Para Billion Living. ¿Ok? Y ahora nos vamos con la de Estados Unidos. ¿Qué les parece? También está súper padre la de Estados Unidos. ¿No creen que no? Bueno, los 100 pb en Estados Unidos tenemos el envío gratis. Que eso es súper bueno. Después nos vamos y nos regalan a los 190 pb. Agárrense. Están sentados. Siéntense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco aceites esenciales de la línea Vitality. Me encanta. Porque quiere decir que los podemos ingerir. Los podemos cocinar con ellos. Podemos ingerirlos en cápsulas. Podemos ponerlos en algún post. Trae en alguna bebida. En algún té. En lo que tú quieras. Y estos cinco aceites son limón, citrus fresh, naranja, copaíba y digiz. No, hombre. La verdad es que están lo máximo. De verdad que están súper buenos. Limón, citrus fresh, naranja, copaíba y digiz. Me encantan. Son de 5 mililitros de la línea Vitality. Y puedes hacer cápsulas con ellos. Después nos vamos a los 250 pb. Y nos regalan las Vitality Drops de limón con lavanda. Estas nomás las agitas y lo echas en tu agua. Ahí está cerrada esta. La abres y le echas un chorrito. Y ya, es todo. ¿Y qué va a pasar? Que tu agua va a tener sabor, pero no vas a tener calorías. No vas a tener nada malo, nada de químicos, ni nada de eso. Y vas a tener más electrolitos también. Entonces es muy bueno para el verano. Si te quieres tener más electrolitos y todo, pues está súper bueno tomar esto en lugar de las bebidas que ya venden listas para dar energía y demás. Bueno, pues estas hacen esa función maravillosa. 250 pb Vitality Drops y nos agregan dos aceites más de la línea Vitality que son Longevity y Endoflex. Yo en lo personal estoy tomando cápsulas de Longevity. Ya les voy a platicar el otro video para qué. Entonces, bueno, Longevity, su nombre lo dice, y Endoflex y este de Vitality Drops están súper buenos a los 250 pb. Y luego llegamos a los 300 pb y nos agregan otras Vitality Drops que son de toronja con bergamota y los probióticos de Life 9. Les quiero compartir un poquito de información de Life 9 porque la verdad es que están súper buenos estos probióticos. Es un probiótico altamente potente que favorece la función inmunológica saludable. Ayuda a mantener un metabolismo óptimo y promueve una función intestinal normal con 17 mil millones de cultivos vivos de 9 cepas de bacterias benéficas. Por eso se llama Life 9 porque viene de 9 cepas de bacterias benéficas. Todos necesitamos esas bacterias buenas en nuestro cuerpo, así es que este trae bastante. Una cápsula diaria te brindará los probióticos que necesitas para favorecer tu salud intestinal. Si tú eres una persona que batalla mucho, que tiene muchos gases, que batalla mucho con inflamación, dolores, cosas que tengan que ver con el sistema digestivo, Life 9 es un probiótico que te va a ayudar muchísimo a tu digestión y a tu sistema. Favorece mucho a tu salud intestinal y todo lo que tiene que ver con tu sistema digestivo. Me encanta. Así es que lo puedes tomar. Es súper importante meterlo al refrigerador. En cuanto lo abres hay que meterlo al refrigerador y tómatelo por las noches. Y si todavía tomas en la mañana una cápsula de Inner Defense, todavía te va a apoyar muchísimo más. Así es que se los súper recomiendo. Entonces, bueno, ahí están todos los regalitos de Estados Unidos. Vamos a hacer una recapitulación también de Estados Unidos. 100 pbs, envío gratis, 190 pbs, 5 aceites de la línea Vitality, que son limón, citrus fresh, naranja, DG's y copaíba. A los 250 pbs, las Vitality Drops y agregamos el aceite de Endoflex y Longevity. Y a los 300 pbs, Life 9 y las otras gotitas de toro con bergamota que están deliciosas. Es un sabor natural y es un sabor súper diferente. Por ejemplo, yo que no tomo soda, para mí me gusta ponerles un chorrito de esto cuando tengo ganas de un agua de sabor. Pues es lo que hago, ponerle estas gotitas y la verdad es que sabe delicioso. Pues bueno, esos son los regalos que tiene septiembre para nosotros. Así es que bueno, aprovechenlos y pidan sus 300 pbs que yo ya pedí los míos. Les mando un beso muy grande y que estén súper bien. Bye.